de Honduras, que dice así, en la lucha contra la corrupción, impunidad y crimen organizado, el fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras y el apoyo logístico a sus jueces son claves. También manifiesta en un segundo tuit, mi compromiso y apoyo con el Poder Judicial de Honduras es firme y sin vacilaciones, es urgente que se le fortalezca con más recursos para que su lucha contra la impunidad y hacer justicia al pueblo hondureño sea más efectiva, es lo que ha manifestado el presidente de la República de Honduras, el abogado Juan Orlando Hernández.